Se puede haber que en el suministro de la energía sacaron el tema de los contenedores bastante antes que eso, cuando efectivamente ya se estaba empezando a producir el germen de lo que ahora estamos viendo de una forma ya muy contundente. Y otras portadas porque son analistas importantes y profundos y saben bien cómo se mueve la economía a nivel global. Es verdad que estamos en una situación muy atípica. Yo, como usted decía, de cosas que han salido publicando, pues yo hará un mes y medio de escribir un artículo en La Razón que se llamaba El miedo a un invierno negro, al Black Winter, que estaría vinculado a un ciberpoligón, que es el apagón que se puede producir efectivamente en el ámbito de la electricidad y que eso deriva en todo. Si se produce un apago en la electricidad no vamos a tener absolutamente, o no vamos a tener de casi nada. Desde luego lo que no vamos a tener es el mundo cibernético a nuestra disposición. Eso es un drama terrible. Y en principio eso parece como imposible de que se pueda producir. Lo que pasa es que cuando lo dice el gobierno austriaco, cuando lo dice el gobierno suizo, y cuando vemos especialistas que dicen, cuidado, es mejor estar preparados, no vaya a ser que sea verdad y que se produzca. Y si se produce, pues hay que tener unas cuestiones básicas. Esto que ha dicho Polvorinos me parece que es muy relevante, es decir, no nos vamos a meter en gastos extraordinarios porque no sabemos cómo van a venir las cosas. Pero luego, por ejemplo, el gobierno austriaco hacía una serie de recomendaciones básicas de cuestiones que uno debe tener en su casa porque nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y tampoco está de más, ni es tan caro y todo eso se puede hacer. Y la situación se está poniendo muy, muy complicada. Efectivamente parece como una película de miedo que todo de golpe, todo, empiece a ponerse de esta forma tan black, tan negro. Pero, ¿cómo es posible? ¿No? El tráfico internacional, el gas, la electricidad, ¿todo es fruto de la pandemia? Pues puede ser que todo sea fruto de la pandemia. Es decir, que durante la pandemia no ha habido la actividad que tenía que haber y ahora se pone todo en marcha, pero claro, ha habido muchos meses en los que las cosas no han funcionado y que, por tanto, por ejemplo, en el Reino Unido hablaban de pingdemia, porque era la unión de lo que era la pandemia con las cuarentenas, etcétera. Usted decía que ahora mismo puede haber un rebrote de la COVID y efectivamente se está produciendo en Gran Bretaña, al margen de otros países europeos, en donde por el hecho de que no ha habido una gran vacunación, pues están sintiéndolo con mucha intensidad, como es Rusia, como es Rumanía, como son los países antiguos del Este. Pero claro, Gran Bretaña sí que tenía un gran nivel de vacunación y, sin embargo, está sufriéndolo de una manera muy intensa. Entonces, ahí le llamaban pingdemia, que es la mezcla de un escenario en el que, debido a las cuarentenas, no tienes gente suficiente para que pueda mover la economía, los supermercados, los transportes, etcétera, etcétera. Pero, aparte de esto, lo que es la crisis internacional. Y todo eso es, al final, efectivamente, una bola que va creciendo y creciendo y que llegamos a la eclosión perfecta de algo que esperemos que no sea nada, pero que es mejor estar preparados.